Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, el mismo saludo. ¿Para qué voy a cambiar? ¿No? Voy a presentar de mi volumen número 51 de mi volumen número 51 de mis llamados CD esa colección que hice con relatos de 60 o 70 poemas que se me escaparon de hacer en mi vida dije, bueno, ya lo comenté. Hay un tema titulado Carnaval tengo a mi izquierda un doble A fue ese que lo toqué un bastante tiempo me he deleitado dije, ¿no? los voy a poner en venta porque ya no los toco el instrumento se arruina y hay mucha gente que está buscando un instrumento y no es fácil encontrarlos agotados hay muchos en mal estado esto está en un óptimo estado afinado en 440 como corresponde 440 y algo la afinación moderna me fui por las ramas llano estoy con un estoy con esos modelos que están se presentan con lo que tiene hice esto y ya que estoy lo digo tengo un sombrero precioso que hace como 50 años lo he comprado en la feria de San Telmo precioso y había un puesto de una señora y tenía como 20 sombreros colgados y le digo a la señora ¿cuánto valen los sombreros? y por ejemplo me dice vamos a suponer que me dijo 300 pesos y yo le digo cada uno me dice y no va a ser la docena es macaca no sé con quién andaba yo y se reía tanto bueno el cuento de las perdidas me ha tocado a mí bueno un sombrero de castor dice marca borsalino original dice Wenceslao en un verso cuando cuando echaba a la nuca el borsalino me contaba de batallas y entreveros Wenceslao Varela ya una vez le dediqué un trabajo a Wenceslao que un placer de mi vida fue cuando me encontré con él y me conocía por lo menos de nombre un placer para mí y el placer de estar con semejante poeta bueno me fui por la rama voy a presentar un tema de Martín Castro Julián Martín Castro siempre hay que morir en Martín porque es tanto lo que he dejado es tanto tanto y anécdotas que tengo me voy por las ramas y sigo hablando de Martín Castro un tema que él lo tituló Carnaval yo he disfrutado los carnavales de hace 60 años 65 años atrás y de 70 también joven muchachito era un un divertimento mayúsculo me daba la impresión que el país que el país vivía en la gloria y tendría sus problemas políticos y económicos como no como los que hay en este momento del 2021 y para qué hablar de 2020 desastre económico y Martín dice la gente se transforma porque la gente parece que quisiera estar en la verdad enfrente siempre o sea que el chorro se vestía de vigilante y el vigilante de ladrón el médico se vestía de enfermo el enfermo el doctor todo invirtiendo las cosas y parece una tira cómica pero no 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 los dejo con este tema y para que lo rumen les digo gracias gracias y gracias hoy Juan Pueblo está de fiesta en Alegre Caravana lo oí pasar por mi ventana en risas cantos y orquesta hoy Juan Pueblo está de fiesta y se oyen sus algazaras llevan cubiertas las caras ostentando mil divisas figuras antojadizas con sus vestimentas raras va el hijo del pordiosero con un levitón cuadrado simulando un hacendado un riquísimo banquero va el hijo del pordiosero haciendo un papel precoz pero cuando alza la voz por su gracia lastimera parece que nos dijera una limorna por Dios ves a la costurelita muchacha de tan buen nombre vestida con traje de hombre y como los hombres grita ves a la costurelita con un largo levitón tiene alma de varón y la forma de mujer a la fuerza quiere hacer disfrazada un papelón un enfermo que da horror que tose y escupe fuerte este día se divierte con su traje de doctor un enfermo que da horror se le ve gesticular repite quiero curar mientras eso va diciendo la máscara va riendo y ríe por no llorar ves aquel viejo payaso que divaga alegremente que parece un sol naciente en su vida hay un ocaso ves aquel viejo payaso destridente carcajear en el seno del hogar diariamente tiene un drama y le agregan a la trama una escena de pesar esa contraje de mosca es una infeliz ramera como vuela con cualquiera ya no hay quien no la conozca esa contraje de mosca es el propio carnaval desvergüenza bacanal que corrompe que profana y surge la bestia humana sobre el cadáver moral gritos locos sacrificio furioso rugir de bestias de fantásticas molestias en homenaje del vicio gritos locos sacrificios de turbulento festín de muecas y gestos ruin de fantoches alegóricos grotescos signos pictóricos de diabólico arlequín el gigante va de enano el enano de gigante el ladrón de vigilante y el esclavo de tirano el gigante va de enano cada ser en ese instante es el propio comediante de lo que vive en su ser de lo que quisiera ser o será más adelante hermano hombre o mujer que en las fechas insolentes usas trajes diferentes de los que lucías ayer hermano hombre o mujer que cambias las blusas rotas que dejas las viejas botas y tu pantalón azul para vestir de gandul de coqueta o de mascota ya que eres solidario tan puntual con el rey momo cumpliendo con tanto aplomo la fecha del calendario ya que eres solidario de tan buena voluntad ¿por qué con igual lealtad no surges en caravana para una protesta humana en pro de tu libertad ¿por qué en vez de ser bufón del festín de los tiranos rebeldes y soberanos no estallas en rebelión ¿por qué en vez de ser bufón con desafiante ademán no surges como titán con el puño y la herramienta exigiendo por tu cuenta la tierra trabajo y pan surge cae como rayo con tus propias blusas rotas el día de los silotas el gran primero de mayo surge cae como rayo en gran manifestación el día de redención y libertad soberana es la única fecha humana digna de veneración de julián martín castro carnaval chau 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 Gracias por ver el video